¡Qué bueno que continúan con nosotros en Iglesia de Actualidad! Y a continuación vamos a conocer las intenciones del Papa Francisco del mes de febrero orientado a la violencia en contra de la mujer. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Un tema que sigue preocupando a la iglesia católica, que sigue preocupando a la humanidad, la violencia en contra de la mujer y qué bueno que el Papa Francisco se hace eco de este tema que definitivamente hace no solo daño a la mujer, sino a toda la familia. Bien, yo creo que tenemos que seguir haciendo eco todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la humanidad, que somos la mayoría, ¿verdad? Yo creo que la gente buena es la mayoría. Tenemos que seguir prestando mucha atención a este tema que está en el corazón, está en las páginas, ocupa en las primeras páginas de muchos de los países, del nuestro, y tenemos que de verdad reflexionar qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros vertir esta realidad, porque vivir como esa situación de violencia contra la mujer que nos dio a luz, que nos mamantó, que nos cuida y que siempre está ahí presente, yo creo que es un problema humano. No es un problema de ir contra la mujer directamente, es un problema también que está de fondo, que debemos de reflexionar los profesionales de la materia, los que creemos en Dios, y tenemos que seguir trabajando, porque queremos la mujer, queremos la humanidad, y tenemos que cambiar esta realidad todos juntos de buena fe. Y como decía al principio, no solo afecta a la mujer, sino a toda la familia. Claro. Cuando una mujer es maltratada delante de los hijos, que tenemos delante de, en el trabajo también, que lo podemos ver, se sigue lamentablemente reproduciendo ese comportamiento. Yo creo que es un gran reto para los padres jóvenes. Yo soy de las que pienso que tiene que ver mucho el tema de la crianza, más que el tema de la pobreza. Y es un gran reto para los padres jóvenes en cambiar, ¿no?, esa conducta violenta y disfuncional que hay en muchos hogares. Entonces, usted decía al principio de cómo vamos a poder revertir tanto mal que se ha hecho hacia la mujer. Yo entiendo que básicamente se puede lograr, con el tema de la crianza, desde pequeño, tanto a la mujer decirle, mira, tú no te puedes dejar maltratar, tú tienes el derecho de decir no, o decir como tú quieres que te traten, y al niño decirle no, o sea, ni al hombre, pero tampoco a la mujer se maltrata. ¿Tú sabes qué es lo peor? Bueno, muchas veces la misma mujer apoya ese tipo de conducta. A veces los hijos, y a veces hasta en sus propias parejas, o sea, lo entienden normal. Exactamente, lo normalizan. Pero yo pensando, ¿por qué el Papa está hablando de esto en febrero? Si en marzo, el mes que se dedica propiamente a la mujer, pero es que en marzo entra cuaresma. Entra ahora en febrero, es verdad, pero ya en marzo vamos a estar full en cuaresma. Y, o sea, pensando en el equipo de comunicación del Vaticano, yo aplaudo esto, porque oigan qué pasa. Preparando el escenario, ¿verdad? No, no, es que aquí esto es importante. La iglesia, y vamos a hablar de la nuestra, pero entiendo que deben ser todas. La iglesia católica tiene que participar de manera activa en la conversación sobre la mujer. Sobre todo cuando tiene una posición tan clara y tan específica con el tema específico del aborto, que más adelante vamos a hablar de eso, de las tres causales otra vez están en el tablero. Pero la iglesia tiene que hablar sobre la protección a la mujer, sobre la defensa a la mujer, fuera del contexto del aborto también. Porque ahí es que la gente se equivoca o se confunde. La gente cree que la iglesia, al ser meramente patriarcal, ¿verdad?, cree que no le importa a la mujer. Eso es una clara evidencia de que no entiende, de que en la época en la que esto comenzó, ahí sí era verdad que la mujer no era ni siquiera tomada en cuenta, ni siquiera para contar en un montón. O sea, había un grupo de gente, no la contaban. Y fue en la Biblia en donde nosotros encontramos historias sobre mujeres, cosas en donde estaba la mujer representada en diversos modelos, ¿verdad?, mujeres de poder, madres de familia, guerreras. O sea, tú te pones a buscar en la Biblia, y tú vas a encontrar todos los ejemplos diversos de la mujer. O sea, que sí a la iglesia le importa el tema de la mujer, pero nada más, su voz es más fuerte cuando estamos hablando de aborto. Entonces tenemos que normalizar, tenemos que hablar en febrero sobre la mujer, y no en marzo, que es el mes, como que hay que hablar políticamente correcto sobre la mujer. Hay que hablar también en enero. Es el Día Internacional de la Mujer. Y hay que hablar también en agosto, y también en noviembre y en diciembre, aún haya Navidad, y haya Adviento, y haya lo que sea. Porque esto es un tema de todos los días. Y yo creo, ya de modo personal, que el flagelo de la violencia contra la mujer se acaba cambiando un chip que todos tenemos, que en pleto de mario mujer nadie se debe meter. Sí se debe meter. Entonces, espérate, quizás no está funcionando el que nadie se deba meter. Lo digo porque el caso de Andrea Celia, por ejemplo, muy famoso aquí, pues, aunque yo con Genia nunca compartí tanto, yo soy muy amigo de su hermana, Cesara, que muchos de ustedes quizás la hayan podido ver. La gran defensora de su hermana. La que se ha tirado eso arriba, y a pesar de amenazas, a pesar de un montón de cosas, ella ha seguido para adelante como una patana hasta que se haga justicia, y todavía no ha pasado. Pero, ¿qué nos enseña esto? O sea, a mí me engrifa la piel ver cómo salieron, después del asesinato, un montón de vecinos, un montón de gente que oían los pleitos, que oían los estrayones, que oían los golpes. Algunos se indignaron, y algunos fueron y tocaron, y llamaron, y se involucraron, quizás un poquito más. Pero, caramba, nadie pudo agarrar ese punto. O sea, eso es lo que a mí me aterra de esta situación. O sea, si se mete alguien en mi casa, olvídense de violencia de mujer, se mete un ladrón en mi casa, y yo comienzo a vocear, ayúdenme. No va a ir ningún vecino a ayudarme. O sea, somos tan como humanidad, somos tan fríos. Y esto lo digo, después de vivir una experiencia, hace poco, en donde a una persona yo le decía muy de cerca, me está haciendo daño tal cosa, y esa persona continuó haciéndola sin ningún reparo, porque era algo que le beneficiaba a esa persona, ¿verdad? Y la gente está así. O sea, la gente está que no le importa lo que le esté pasando al otro. Y si es algo que le afecta a sus propios intereses, pues todavía más. Y ahora lo digo también de mí mismo. O sea, cuántas veces yo no he visto gente que está mal, y yo ni miro para allá, porque no me quiero involucrar, no quiero dañar mi vida, que está bien. Y este es el humor de que tú puedes ser perjudicado directamente. Sí. El tiro se lo puede pegar a mí. Ah, para allá vamos, ¿entendiendo? O sea... La indiferencia, indiferencia. La indiferencia a veces por miedo también, ¿entendiendo? Sí. Pero muchas veces... Yo no me quiero involucrar en un problema, no quiero salir afectado. Óyeme, tú tienes a alguien, un ser amado, o un ser no tan amado, que está pasando por algo, yo creo que tiene que convencer por tanto, porque ninguno de esos asesinatos o golpes, no hay que llevarlo ni siquiera hasta el final. Eso no pasa de un día para otro. No. Y no es verdad que los demás no se enteran. Alguien. La se ve porque cuando... Alguien lo ve, aunque sea la mejor amiga. Sí. Porque no digo nada mal a los hombres. Alguien lo sabe. También mujeres. Cuando ya, en este caso el hombre o la mujer, agrede a su pareja, ya hubo un maltrato emocional. Y eso sale solo. Eso sale juntos, cenando en una cena familiar, cenote en un trato familiar. A menos que vivan en una montaña solo. No. Exacto. Pero volviendo al tema original, sobre lo que tú decías, de que la iglesia debe de involucrarse más en el tema de la violencia en contra de la mujer, entiendo que lo debe de hacer con más frecuencia, como tú bien decías, por el tema de que se piensa que la iglesia le dice a la mujer, aguanta, aguanta maltrato, aguanta violencia, se sumisa. No nada más se piensa. Tú naciste para eso, para ser sumisa. Entonces... No nada más se piensa. Hay gente que deliberadamente están mostrando que la iglesia es así para desacreditarla en la conversación. Exacto. Exactamente. Entonces, a mí me preocupa mucho. A mí me ha costado, en muchísimas ocasiones, decir en grupos, mira, no. La iglesia no le dice a la mujer, si el hombre te está maltratando, quédate ahí. Eso es mentira. La iglesia te dice, sepárate y busca ayuda y ver qué puede suceder. Mirar esta realidad, si vemos a la iglesia de esa manera, estamos haciendo una mirada errada de lo que es la iglesia. La iglesia a lo largo de toda la historia siempre ha estado acompañando a la persona humana, a la mujer, para defenderla. Pero yo creo que en esta circunstancia, el Papa sigue siendo enfátimo en la defensa por la mujer. Yo creo que no es solamente buscar los casos, que son muchos, en nuestro pueblo dominicano y a nivel también mundial. Esto es un asunto global. Pero yo lo que creo que el reto, los desafíos están en que nosotros tenemos que seguir inculcando valores, seguir inculcando valores a la persona humana para que no maltrate. Porque cuando maltratamos al otro, yo mismo también salgo maltratado. Un maltrato a la mujer o a un niño o a una persona humana es un maltrato a la humanidad. Y yo creo que es un asunto de enfermedad. Entonces, el equilibrio emocional, ¿cómo lo vamos a buscar? Entonces, eso, ustedes tocaban un tema importante, me parece que el Millian, que decía que eso viene, o no sé si Eugenio, venía desde abajo, desde el hogar. ¿Cómo vamos criando a nuestros hijos? ¿Qué educación le estamos dando? El respeto por mi pareja, por la otra persona, también eso inculca en los niños, el respeto por los demás, ayudarlo a socializar y también a ir al encuentro de la otra persona. Porque no es verdad que si yo veo un vecino en una situación difícil, yo tengo que arriesgarme también porque tenemos que arriesgarnos para dar la vida también, si es necesario, por el bien del otro. Y eso es también lo que nos indica Jesús, dar la vida por los demás. Y tenemos ese reto y tenemos ese desafío que todos tenemos que abocarnos para cambiarlo. Pero la verdad es que no podemos seguir de esta manera. Estamos mal. Tenemos que sembrar vida, tenemos que sembrar esperanza, tenemos que orar, pero también tenemos que dar nuestra mano amiga para que no siga vulnerando a tantas personas tan especiales como la mujer. Vamos a darle la vuelta entonces a esa conversación ahora. El que está sufriendo, el que está siendo abusado, o la, él o la, porque comenzamos con la mujer, pero pasa de los dos lados. Aprenda a pedir ayuda. Aprenda a pedir ayuda a sus amigos, a sus familiares, aprenda a comunicar. A nadie le gusta mostrarse, sobre todo en esta época, en esta temporada en donde vivimos tan conectados a nivel social. A nadie le gusta mostrarse derrotado o que su proyecto de vida se está cayendo. Desboronando. A todos nos gusta mostrarnos como vencedores o como que tenemos todo en control o como que nuestra vida es perfecta. Y la verdad es que no. O sea, la gran mayoría de la gente que tú ves allá afuera que tienen muchos seguidores o que son medio famosos y lo que sea. Y tú ves que presentan una vida. Muchas veces tienen un problema bastante serio detrás de cámaras en la intimidad. No necesariamente de abuso y cosas así. Y a veces hasta... Que no tienen la vida resuelta. Y a veces hasta inconscientemente Eugenio lo dejan caer como si es un buen dominicano. O sea, lo dejan ver en las redes de manera inconsciente. No, lo digo porque a veces no creemos como que todo el mundo... Son perfectos. Una amiga me decía yo tuve que dejar las redes un tiempo. Un amigo, una influencer con cientos de miles así de seguidores. Yo tuve que dejar las redes porque yo veía como unas colegas tenían mejores ideas y tenían mejores proyectos y tenían mejores trabajos. Y de repente yo me sentí y me di cuenta de que yo estaba teniendo envidia de eso. Sí. Lo que tú hiciste bien. Soltaste lo que te estaba haciendo Dani. Después ya se sintió mejor, reflexionó sobre eso y volvió. No pasó nada. Pero ahí yo digo que no importa en el nivel que tú te sientas o que tú te... Tú tienes que tener la capacidad también de salir de ti y ya sea con un familiar o con un buen amigo comunicar lo que te está pasando. Alguien... O sea, si tú tampoco pides ayuda la gente no anda leyendo... Exacto. No se va a dar cuenta que tú tienes problemas. Y tú dijiste algo muy importante sobre el tema de que no queremos mostrarnos ante los medios de comunicación, en este caso las redes sociales que es un medio de comunicación tal como somos. Y eso lo está produciendo la misma red social. Te está haciendo una persona completamente falsa. Te está llevando a que demuestres que llevas una vida completamente perfecta. Sobre todo Instagram que es la red social en la que todo es perfecto, todo es bonito. Se muestran las imágenes. Tú no comes plátano con salami, todo es... Todo se publica. Pasta y todo lo demás. Y si comes plátano con salami, que sea por gusto y no por necesidad. Pero volviendo a la realidad... Volviendo a la realidad... No arroco huevo. Volviendo a la realidad, o sea, esa no es la verdad. Entonces, las redes sociales nos están llevando a esa superficialidad. Hacer un ser completamente falso. Y lo que tenemos que tener cuidado es no caer en eso porque también nos hace vulnerables. Nos hace muy vulnerables porque al final eso te va... Te va... sumando muchos complejos porque al final tú sabes que esa no es tu verdad. Esa no es tu realidad. Yo... El punto de todo lo que estoy diciendo no es justo eso. Independientemente de las redes sociales y lo demás es que no temamos mostrarnos vulnerables. No queremos mostrarnos así. Pero eso es lo que somos en realidad. El ser humano está lleno de debilidades. Lleno de debilidades. Si yo comenzara a hablar aquí nada más de mí ahora o sea nos sentáramos con unos pañitos y nos comenzáramos a llorar. O sea todo el mundo aunque usted lo vea sonriendo aunque usted lo vea cambiadito penadito lo que sea tiene algo por lo cual está atravesando que nada más su corazón y el corazón de Dios lo saben. Pero cuando estamos hablando de violencia hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. O sea me da tanta pena y tanta frustración casos como los de Andrea que se repiten lamentablemente más de lo que quisiéramos admitir en este país en donde la gente nunca se dio cuenta de que había un problema número uno o que el problema era tan serio si supo que había un problema número dos y número tres que la otra persona propiamente nunca dijo ok y que la persona propiamente nunca pidió esa ayuda y definitivamente si nosotros como humanidad así como unos tenemos que ir en la ayuda de otros tenemos también que pedir esa ayuda aprender ambas cosas y la mujer en su valor innegable como es el valor del hombre porque todos ponen algo en la mesa ¿verdad? Tenemos que ser y cambiar el chip o sea ser más participativo en su defensa y en su protección. A mí me gustaría agregar que hay muchas casas de acogida no solamente el Estado está poniendo su granito de arena sino que también la Iglesia Católica tiene casas de acogida en donde recibe a la mujer ya de manera puede ser un día o puede ser temporal o sea la Iglesia está más involucrada en este tema de lo que podamos pensar lo que pasa es que falta información falta saber dónde tú puedes encontrar esa información pero hay diferentes casas de acogida tanto para la mujer como para el niño como para el que está también sufriendo algún tipo de adicción para todo hay ayuda y si algo caracteriza este país es que hay mucha gente siempre dispuesta a ayudar de una manera u otra y la denuncia también a las autoridades para que tomen carta en el asunto y vengan en ayuda de esas personas también no sé padre si quiera concluir con algún mensaje directo con este tema yo creo es que nosotros defendemos la vida defendemos tanto la vida del hombre y la vida de la mujer debemos de respetarnos para que haya paz tenemos que respetarnos y esa es la exhortación que yo te hago a ti y también a cada uno de nosotros respeto por el derecho ajeno por el derecho humano por la persona misma que es hija de Dios y que es consagrada como por naturaleza bueno con esa idea nos vamos a una pausa y en breve regresamos como hace aquí en inglés y en realidad nos vamos a una pausa Gracias por ver el video.